¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy vamos a hablar sobre perfumes maestros. Si te interesa, quédate. Soy Simple y Noelia. Espero estén súper súper bien, con ganas de ver este video donde vamos a hablar sobre muchas fragancias que fueron maestras en esto de la perfumería. ¿Cómo se me ocurrió este video? Ya que se acerca mañana, es el Día del Maestro acá en Argentina celebramos el Día de Todos los Maestres y las Maestras y conmemoramos a Don Domingo Faustino Sarmiento. Bien, y yo te dije, ¿qué hago? ¿Perfumes que pueden usar las maestras y los maestros? Ese video ya lo hice. Se los voy a dejar por ahí, si puedo, donde hablamos de las profesiones. Y así pensando dije, no, me encantaría hablar de perfumes que fueron maestros porque nos enseñaron a ver el mundo de la perfumería desde otro punto. Yo creo que uno de los objetivos principales de los maestros es enseñar de modo crítico, hacer que los alumnos aprendan y piensen por sí mismos críticamente. Y siento que de cierto modo estos perfumes hicieron eso en las personas. Cada uno hizo algo diferente, creo, ¿no? Vino para romper esquemas. Fue totalmente disruptivo a los esquemas que ya teníamos conocidos. Entonces, al integrarse, digamos, al mundo de la perfumería, al llegar, al nacer, crearon ciertas revoluciones por diferentes múltiplos. Y vamos a arrancar por el primero que creo que fue el primero que se me ocurrió. Fueron dos, pero es como que apenas yo pensé en este concepto, dije, el primer perfume unisex. Dejo acá unos segunditos para que ustedes piensen cuál fue o cuál creen que habrá sido. Les cuento. Yo, en el primero que pensé, fue en CK1 de Calvin Klein. Este perfume que, me lo muestro, bueno, está vacío, pobrecito el mío, es el de mi marido, sigue estando ahí. Lo tengo que reponer porque, bueno, es un clásico. Pero, CK1 fue el primer perfume que fue presentado con la inscripción de perfume unisex. O sea, no había género en este perfume. Y sin duda, eso fue una revolución. Estábamos acostumbrados a tener perfumes masculinos, femeninos. Y ya, traer este concepto, que hoy en día, la verdad que, ya todos sabemos que los aromas no tienen sexo. No tienen género, perdón. Pero, en ese tiempo, en 1992 creo que salió, a ver, sí, en 1994, fue, me parece totalmente revolucionario, ¿no? Rompió ese esquema de la fragancia femenina masculina. Y yo creo que todos conocemos a alguien que usa esta fragancia. Sea masculino, o sea, sea un chico, una chica, alguien lo usó. A mí me pasa, yo siempre les cuento que este perfume, yo lo siento masculino, ¿pero por qué? Porque hace 20 años que mi marido usa este perfume. Entonces, solo relaciona directamente con él. Pero conozco cantidad de mujeres que lo usan y ni se les pasa por la cabeza pensar que es un perfume masculino, ¿entienden? Así que, sin duda, este perfume cítrico, un poco acuático, fresco, vibrante, vino a romper esos esquemas y a mostrarnos que los perfumes realmente no tienen género. Y que lo podemos usar todos y todas y que, si te gusta el aroma, es lo importante. Poder llevarlo sin importar lo que dice la cajita. Bueno, les contaba que cuando yo empiezo a pensar este video, es como que dije, este y este, fueron los primeros. Después ya es como que tuve que pensar más el resto. Y después ya viene una catarata, uno hace brainstorming y empieza la catarata de ideas, de perfumes. El otro que yo pensé enseguida, porque yo dije, de catálogo, fue así, instantáneo. Today, de Avon. Este perfume, bueno, yo lo tengo en esta presentación. Para mí fue una creación que hizo que Avon pase a un nivel más lujoso de fragancia. Con este perfume, uno lo vuelo y no siente un perfume de catálogo. Siente un floral opulento que podría ser tranquilamente un Dior, un Lancome, un Givenchy. O sea, perfumes totalmente de alta gama y es un perfume que, bueno, es de catálogo, es un perfume económico y que vino a decir, bueno, un perfume económico puede tener las mismas prestaciones, la misma opulencia, la misma fuerza que un perfume de alta gama. Es un perfume floral, con nardos, jazmines, flores, un bouquet, como les dije, súper, súper opulento, femenino y envolvente. Tiene también esos toques verdes, muy también de la época, ¿no? Que fue creado. Después, hay que ser radistas, todos los flankers, que tiene varios, siento que fueron como adaptándose al público que tenían, ¿no? Capaz que en ese momento cuando salió, hasta, bueno, es ganador de un Fifty Award, nada, un premio muy importante en la perfumería. Y luego, siento que los flankers son más, mucho más sutiles que esta bomba, ¿saben? Que yo no la puedo usar. Yo no puedo usar. Lo bueno de acá me parece espectacular, pero yo en mí, no, no puedo, es como demasiado. Me agobia, me agobia ese floral blanco, ese nardo tan ahí presente. Y, bueno, les decía que los flankers, en cierto modo, se adaptaron al público que tiene abón, hicieron de la línea, de los hijitos de este perfumazo, perfumes como más sutiles, siempre manteniendo ese ADN floral, pero le bajaron bastante la intensidad. Pero, sin duda, este fue el maestro que nos vino a enseñar que en un catálogo económico, como es mundialmente conocido Abón o Avon, podemos tener fragancias de la misma calidad que los de lujo. Bien, y ahora voy a hablar de uno de los perfumes más icónicos de la perfumería, de los más vendidos. Y siento que llegó para, en un punto, enseñarnos o mostrarnos que podemos acceder todos a aromas de alta gama. Y estoy hablando de Chanel número 5. Les cuento que yo lo tengo acá en este Dicant. Ven acá, no sé qué dice, no sé si se verá, que acá dice Chanel. Número 5. No voy a poner nada de este perfumito. A ver. Tengo perfume por todos lados. Hay una gotita de este perfume que es, como les dije, único, icónico. Un perfume que representa la femineidad de la época. Y nos, bueno, sin duda fue, como, tiene como ese lado limpio, jabonoso, pero a la vez ese aldeídico tan presente. A mí me pasa con esta fragancia que, sin duda, bueno, aparte de ser de las más vendidas de la historia, siento que usando la gente famosa, como en su momento Marilyn Monroe, que nos dijo que ella dormía con solamente dos gotas de Chanel, número 5, hizo que el público en general, corríjame si sienten que estoy equivocada, pero a mí me parece, ¿no? De mi punto de vista desde ahora, como consumidora, ¿qué hizo que? Uno, el público, el pueblo, sienta que puede llegar a eso, a esa estrella de Hollywood, a ese estándar, porque, seamos realistas, no todos podemos acceder a una cartera, a unos zapatos o a vestimenta de Chanel, de la casa Chanel, pero sí, muchos, podemos acceder a un perfume Chanel, porque, bueno, es eso lo que hacen también un poco los perfumes de diseñador, capaz que no llegamos a un vestido valentino, pero sí a un perfume valentino. Es como que, en cierto punto, es a lo que todos podemos acceder, pero siento que este fue uno de los primeros que nos dio esa sensación, ¿no? De poder acceder a ese lujo, ¿no? A ese estilo de vida, a todo lo que representa, y bueno, todo lo que representaba en ese momento Marilyn Monroe, ¿no? Es divino, divino, y bueno, sin duda, es un maestro, de la perfumería. Bueno, les traigo el último que yo tengo, pero después quiero seguir nombrando algunos que me parece que van perfectos en esta categoría de perfumes maestros. De los perfumes que yo siento que hicieron algo diferente en lo que es la perfumería, que yo tengo, les traigo a Chador de Dior, porque creo que Chador, acá está mi mini Chador de Dior, Chador hizo algo diferente, cambió los cánones establecidos. Siento que venían, este es un lanzamiento de 1999, y era una época de florales densos, teníamos a Poe, Morganza, Amarish, etcétera, ¿no? Y después teníamos los florales más dulces, como, bueno, los Poison, pero siento que este perfume le dio esa vuelta de rosca a la perfumería al traer un floral, pero alegre, un floral jovial, manteniendo la delicadeza, manteniendo la calidad, manteniendo la sofisticación de un Dior. O sea, tenemos un Dior floral, pero con aires como más chic, más descontracturados, alegres, veníamos de perfumes como floral, esos agobiantes, y este perfume te da alegría, es vibrante, es como un respiro luminoso, ¿no? Entonces siento que en ese punto Chador cambió la idea de lo que se venía tratando en perfumería. Y bueno, este es, sin duda, bueno, un perfume que amo, me encanta, y súper, súper recomendado, de nuevo, es un perfume ya clásico, y totalmente ha traspasado las barreras del tiempo, porque se usaba en el, bueno, 99 cuando fue un hit, y hoy, 23 años después, uno lo puede comprar y estar segura que te va a dar la misma sensación de un floral alegre, fresco, vibrante y elegante. Así que bueno, nada, este para mí es un perfumazo y además es un maestro, porque nos has enseñado que se puede cambiar, se puede relajar, siendo un Dior. Siento que ya había como unos aires de cambio en esa época, ¿no? Porque bueno, ya teníamos más florales acuáticos, se estaban dejando un poco de lado esos florales, como les dije, súper opulentos, y acá Dior nos trajo su versión de ese concepto. Después ustedes en los comentarios me cuentan cuáles son esos perfumes que ustedes creen que son maestros en la perfumería y que de cierto modo desde un punto crítico vinieron a cambiar la historia, ¿no? Hay perfumes que yo no tengo, que conozco y que me gustaría nombrarlos. Por ejemplo, un perfume que siento que hizo eso fue romper con esos esquemas es Angel de Thierry Muller en 1992 creo que 92 nos trajo un perfume gourmand fue el primer gourmand traído al público y bueno, nada, fue ese dulce súper aditivo ese patchouli con ámbar, vainilla, miel, caramelo, pero tiene todo lo dulce, tiene pocas flores y es una bomba gourmand, o sea, nos trajo el concepto de perfumes comestibles con aromas, ¿no? con aromas que nos retrotraen a lo comestible, ¿no? que nos dan, no creo que es ganas de comer porque no nos dan ganas de comer pero tocan esa fibra desde lo palatal, ¿no? desde lo gustable a los aromas, ¿no? uno los huele y decís ¡ay! qué rico olor a vainilla, ¿no? a tenso olorcito a postrecito, bueno, sin duda trajo ese concepto a la perfumería y ya cuando, bueno, se hace famoso, bueno, se hizo muy famoso en todo lo que fue el circuito del modelaje y bueno, y de las estrellas de Hollywood, siento que quien lo hizo más comercial, ¿no? lo trajo al público en general, fue Lancome con su La Vida Es Belle La Vida Es Bella nos trajo un floral frutal gourmand de nuevo Pet con este concepto de lo gourmand y lo hizo comercial lo siento que es como más usable y por eso es uno de los perfumes más vendidos y sigue siendo uno de los más vendidos de la marca después otro perfume que, bueno, sin duda es el maestro de los perfumes o que se conoce es la colonia 4711 que fue el primer perfume 1792 creo que se lanzó 1792 fue lanzado se data desde ese momento una locura pensar que todavía usamos una fragancia y disfrutamos el mismo aroma que 1792 una colonia súper fresca con cítricos bergamota limón nada es el perfume veraniego ideal es una colonia ¿no? pero esos aromas que pasan y pasan los años los siglos y los seguimos disfrutando y así cantidad de perfumes que se me vienen ahora pensando no sé hablo pienso en Miss Dior pienso en Poison que desde su lugar hicieron algo para romper estas estructuras que es sin duda lo que uno como maestro quiere hacer así que bueno espero hayan disfrutado de este video gracias por verlo espero que si no están suscritos al canal se suscriban me dejen su like y como siempre un comentario y me cuentan cuál es ese perfume maestro que ustedes consideran que rompió todo tipo de esquemas nos vemos en el próximo video bye